Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Hola, a donde vamos, a donde nos dirigimos El día de hoy vamos a otra de las lindas playas de Puerto Vallarta Como ya se ha hecho tradición y costumbre Vamos a ver a la playa Vamos a explorar, porque se me hace que no es tan fácil llegar a esa playa No Estuve googleando porque yo conozco playas Pero la verdad no al 100% de Puerto Vallarta Pero esta playa es muy escondida Y pues como está bonita queremos ir, ahí les voy a dejar una foto Si, es muy muy bonita De hecho, dijera Mario, es muy lejana porque debes de pasar por una playa antes Porque no hay acceso directo ahí a la playa Si cuando vengas a Puerto Vallarta y quieres visitar esta bonita playa Puedes agarrar la carretera 200 La que te lleva rumbo a Cihuatlán o a Colima o al Tuito o a Tomatlán Esa misma carretera y ya te bajas en lo que es playa Gemelas Y todavía no es el final, tienes que caminar por la orilla del mar Y llegar a lo que es la playa El Paredón Es una playa escondida, entre comillas escondida porque se encuentra debajo del bongi Vengan y visiten Exacto, vengan y visiten y conozcan Porque Vallarta tiene muchísimas playas Y 100% clara Que el mar del Pacífico es feo, pero no es cierto Aquí Vallarta está muy transparente el agua Es algo que les asombra también a los turistas que vienen de lejos Exacto Porque no se lo esperan, piensan que va a estar el agua normal pues Oh, negra, oscura Como oscura, café Es que casi todo el Pacífico es oscura, pero no es cierto No, aquí es muy clara Aquí pueden venir y ustedes lo van a ver cuando vengan a Puerto Vallarta Te van a ver tus ojos Ajá, exacto Como te comentaba, es algo escondido Tenemos que, por parte de la carretera La verdad, nosotros venimos buscando y pues miren Sí, son unas escaleras Parece que son privadas Pero no Pero no, son públicas Venga, venga, vámonos Son muchas escaleras, eh Pues como en todo Vallarta, todo está lleno de cerros y escaleras Exacto Para poder caminar y pues Uno viene aquí a ejercitarse Al día siguiente bien apurreado, pero Lo he vivido aquí en Loquita, ¿verdad Mario? Pues sí, vénganse a explorar un poco más de Puerto Vallarta Como pueden ver, esta chiquita Ah, llegamos a la playa Pero nos falta un camino para llegar a la otra playa Sí, debemos ir a cruzar por ahí, mire Está fácil, ahorita cruzamos Mario Está bonito el mar, ahora el día está bonito Por eso venimos tempranito Para si nos vean Aquí no nos va a ganar la noche Porque si nos vean la noche nos perdemos Pueden comprar sus cosas en el Oxxo Kiosco Que es muy famoso aquí o en la tiendita Y cada esquina lo encuentran Exacto Y pueden venirse aquí a relajar A playa Gemelas A botanear, a todo Miren, ahorita está tranquilo porque es temprano Pero vamos a continuar, vamos Vámonos Como ven, pues es algo complicado, miren Miren, es que está lleno de piedras muy grandes Misión cumplida, Pau Ya, por fin cruzamos Sí, cruzamos No pudimos grabar porque nos ocupamos maniobrar con las manos y todo Y que como traíamos el estabilizador La verdad no queríamos que se nos fuera a caer Era difícil La verdad era muy difícil Pero ya logramos cruzar la primera parte que vieron Que no les grabamos pues Pero es que es algo complicado Ocupas las dos manos Exacto Y más que nada por eso no les grabamos Sí, pero miren Esta es la siguiente playa Está muy bonita la verdad Sí, vamos, vamos Aún nos faltan aquellas piedras Ni modo Vamos a ver si podemos grabarles allá Sí, vamos a ver si podemos grabarles Si no, ahí discúlpenos Es que no podemos maniobrar bien Al rato nos caemos y ya valió Miren, ya ahora sí Mario Y ahí llegamos a la parte que les dije Ya, ya estamos Pero ya ahora sí, ya estamos de cerca Muchas barreras Muchas, muchas Miren, miren, miren Tenemos que cruzar por todo eso ahorita Exacto Pero sí lo vamos a lograr Para que ustedes vean Y vean esta bonita playa Miren, nada más la dificultad que es Miren, ¿dónde está Paul? Miren, ¿dónde viene? Ojalá ahí no se vaya a caer Porque está un poco complicado cruzar, la verdad Miren, ahí viene Paul A ver si no lo agarra una ola ¿Por dónde vine? Por ahí, vete por ahí Por ahí, nomás agárrate de la pared Exacto Y brinca Oh, agua, agua Ya está Listo Listo Misión cumplida El turno de la muerte Ya casi llegamos, Paul Es lo bueno Esa es una buena Es cansón Mira, hola, hola, hola Es una buena noticia Y pues miren A lo que estamos expuestos A que nos moje una ola, Paul Es parte del show Y es parte Para que nos vean Para que ustedes vean Todo se puede aquí en esta vida No hay que tenerle miedo a nada, ¿verdad, Paul? Sí, exacto Y pues vamos a continuar Porque todavía nos falta un pedacito Pero ya casi llegamos Sí, ya casi llegamos Lo bueno que ahí les vamos a grabar Llegando vamos a hacerles tomas Exacto Vamos a volar Exacto ¿Qué crees? Playa a la vista Y hay playa a la vista, Paul Ya llegamos Y la verdad Pues está solo ¿Quién va a cruzar por acá? Exacto Nadie Está yendo de rocas, ¿verdad? Para los que les gusta explorar, pues Miren la gota gorda de Paul Como está sudando A mí no se me nota mucho A ver A ver, a ver No, no se nota Es que sí hace calor Es cardio, Mario Y pues miren Ya llegamos aquí a la playa Y ya llegamos aquí a la playa Las fotos ahí a ver Chidas A ver si sale Ahí van a salir en Instagram Las fotos chidas Hay que seguir acercarnos Allá Se me olvidaron decirles Miren, ahí está el bungee Allá arriba Ya no está en uso Ya no es público Sí, por lo de la contingencia Y todo eso Como que lo cancelaron Y lo bloquearon Afectó Y pues lo cerraron Y ahorita no está Al servicio así público Esperemos si lo abran Para aventarnos, Mario No, sería buen reto Ojalá ahí lo abran Y estaría chido Ahí sí lo abren Nos vamos a venir A aventar Exacto A ver si no caigo de cabeza Ahí no es piedra Oh, wow Que chido Está aquí Este espacio Está chido La verdad Este bien amplio Y como está solito Solo para nosotros Mejor Y pues miren La hermosa vista Que tiene también Hacia las rocas de Vallarta Los arcos de Vallarta Ajá Y ahorita nos vamos a meter Ahí a esa cueva Mira Es una cueva Lo único que sí les digo No vayan a atar a personas adultas Llama a ellas Porque no van a poder La verdad Sí, es muy difícil Es muy complicado La otra opción Ya sea es con bote Pero también con bote Yo siento que es complicado Porque la marea está muy fuerte Está muy alta Está muy fuerte Para personas adultas Está un poco complicado Si para nosotros Los jóvenes Está complicado Sí está difícil Pues miren Aquí no hay acceso Porque es totalmente Plano Ajá Está de cuchillo El cerro El cerro está de cuchillo Siempre que lo he mirado En fotos Siempre he querido Meterme ahí Ahorita nos vamos a meter ahí Nomás con que no llegue Una ola Y nos revuelque Porque mira Mario Llegan hasta acá Las olas No importa Tengo tenis Ya yo también No hay problema Y miren Ahí está la altura Del bonje Ahí está el bonje Está alto Está alto Mario Miren la altura Vean el tamaño de Mario Y vean la altura Por eso se ve chido Oh Echo Sí señal Esta vista Me gusta Hasta como para fotos Nomás amplía la agua Oh Está padre Es como una cueva Está mojado aquí Sí, sí llega el agua Mario Wow Yo pienso que cuando crece la marea Se pone hasta acá arriba Sí Ay el agua El agua Sí Yo pienso que cuando Si crece la marea Si se eleva al punto De aquí De altura Yo pienso que si pega Aquí a esta altura Porque si está mojado Está húmedo Y es señal Que si llega el agua Aquí es muy bonito Para fotos Mario Para meterse no creo Sí Pero deben de saber Nadar muy bien Sí Está bonito ¡Suscríbete al canal! 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 no más poquito y pues miren allá van adiós ojalá y pesquen mucho miren como pueden ver el agua está clarita ah de veras es cierto ah pues lo estás grabando tú Paul ah pues desde ahí les vamos a dejar esas tomas ajá sí también para que ellos vean que el agua está muy clara y cómo bucean exacto wow que padre mira pero ahí está bajito a lo que veo ahí está muy bajito el mar sí se ve tranquilo sí nomás que como que las olas son las que nos empeoran exacto bueno para nosotros que no sabemos nadar para ellos ya pueden ver que ahí está buceando y pues bueno esperemos este ya llegamos a otro final del vídeo esperemos les haya gustado esta bonita playa la verdad está muy bonito y espero les haya gustado este vídeo fue algo muy complicado para nosotros es la primera vez que lo hacemos ajá exactamente aunque hayamos pesado tantas piedras lo hacemos con gusto para que ustedes vean esos hermosos paisajes esos hermosos paisajes de Puerto Vallarta de Puerto Vallarta para que conozcan Puerto Vallarta más 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 cada día más que la verdad no hay muchas imágenes de esta playa exacto hay muy poquitas pero pues nosotros lo hacemos con gusto para que ustedes lo vean y pues aquí finalizamos este vídeo ajá recuerden comentar a ver qué tal les parece porque leemos todos sus sugerencias y comentarios y pues Mario ahora sí esperemos les haya gustado el vídeo de nuevo de nueva cuenta y dejen su like suscríbanse activan la campanita vayan a seguir nuestras cuentas de instagram que vamos a subir fotos así de aquí también recuerden seguirnos en facebook ahí estaremos exacto y pues y pues bueno Mario y pues bueno como todos los vídeos donde estuvimos son hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!